Piantao, 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 no ves que va la luna, flotando, volcallao, que es un costo de astronautas y niñas, un rumba, me baila, rededor, baila, me li vola, ya sé que estoy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires, del nido de Ungorio, y a vos te vi tan triste, me li vola, sin ti, el loco berne ti, que tengo para vos, loco, 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 cuando anochesca, en tu portenia soledad, por la ribe, la rita sabana ventre, con un poema y un trombón, a desperrarte el corazón, loco, 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 como una croata de mente, saltaré, sobre el abismo, de que escoto, estás en ti, que en lo casi tu corazón, de libertad, ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía, switch a mi ilusión, super spot, y vamos a curar por las comunistas, con una gondurina en el mocho, de reyes de sus aflases, viva, viva, los locos que intentan del amor, y un avión, y un soldado, y una niña, nos dan nocesito bailando, nos dan asaltar de gente linda, y loco, pero tuyo, que sé yo, loco, loco, campanario, con la risa y el fin, venido, y canto, a media voz, viene así, piantao, 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 trepa de esta ternura de locos, que hay en mí, por este esta peluca de Londres, y volá, volá, conmigo ya, vení, volá, vení, que le vea así, piantao, 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 ah, muy, de los amores, que va a岸, y te edad, ya, manzica, loco, la total, ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no!